¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría quererte un poco menos ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera armar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón ¿Cómo pudiera un pez nadar sin agua? ¿Cómo pudiera un ave volar sin alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¿Cómo quisiera poder vivir sin tierra? Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? ¿Cómo quisiera armar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Como quisiera robar tu corazón Como quisiera borrarte de un solo pleito Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Gracias por ver el video.